Y muy buenas a vos gente, tal como estáis, bienvenidos a otro nuevo episodio de Dark Souls Y aquí lo dejamos en los archivos del... Aquí con las serpentitas estas, no me atacan, vale, vamos a hacer como que no me van a atacar Y vamos a seguir, gente, Dios mío, de mi vida y de mi corazón A ver si no nos encontramos más a mi... ¿Subirán o no? Los últimos subían como si les fuera la vida en ellos ¿Ya no suben? Pues muy bien ¿Qué cojones? Esto supongo que es la ventaja de tener un arma más larga En cuanto voy a mirar, porque... ¡Hola! ¡Uy! Se ha usado llave de celda, también nos sirve para este sitio Por aquí ni nada No veo... ¿En serio? Esto no es para nada, en concreto No hay nada, literalmente aquí, no hay nada No hay para imaginar... No Vale, pues una puerta que no sirve para absolutamente nada ¡Mi perici correcto! ¡Ay, ay! Ah, me dijisteis que el colgante que recogí... Me parece un poco raro, ¿no? Ponerlo aquí El colgante que recogí del golem este que matamos al principio, que nos dio un colgante Era para el DLC Y me quedé, me quedé con la cara Diciendo que... Esa está cerrada Se podrá llegar ahí de alguna forma A ver, la puerta esta Aquí hay amiguetes Amiguetes No, no, no Ah Vale Aquí sí podemos entrar Aquí ni nada Ahí hay un amigo Vale Tú no soltas nada ¡Ay, Dios mío de mi vida! Vale, aquí hay un objeto Pero aquí hay amigos ¡Ajá! ¿Qué te ha parecido esa, bitch? Llave extra, archivo, prisión o algo así ponía Vale A ver... No sé si realmente podía acceder desde la parte esta Pero bueno Ya que hemos podido Eso que nos llevamos Vale Vale Eh... Parece que ahí están Estaban encerradas las amigas Hay un montón de... De... De mecanismos aquí Como medio rotos Vale Tengo miedo de que salgan todos a la vez ¡Ay, madre mía! Del amor hermoso Vale No veo ningún bicho hacia allí ¿No me ven? ¿En serio? ¿Estarán ciegos a lo mejor Estos bichos? ¿O cómo va esto? Vale Este botón no era También sigo equivocando de botones, gente Es un gustazo esto Eh, eh Que tiran agüita ¡Ay, que tiran agüita! Ay, se vuelve a poner pasivo ¿En serio? Nada Pues seguimos Vale Vamos a cambiarnos El arma Eh, eh, eh Cuidado Cuidado con estos hombres serpientes Que son muy peligrosos Hay que ir muy de tranqui con estos ¡Ah! ¿Qué te ha quedado? ¡Uno de vida! El problema De esto ¡Uy! Me han soltado algo Acabo de escuchar algo muy raro Más mal Es que tengo muchísimo alcance Vale No parecen tampoco Muy difíciles Estas tienen más vida ¿O soy yo? Tienen más vida No atacan Creo que se han bugueado Estas dos, eh ¿Ese es Logan? ¿Ese es el que salvamos Desde allí? ¿O es otro? Espérate Vamos a averiguarlo ahora ¡Uy! Humanidad Milagro Luz solar Lejante Me estoy quedando muertísimo Oh, muy bien Cerrado Hola Hola ¿Qué tal? Qué chance de reunirme Esta es Alas Estoy en prisión Una vez No supongo que me podías Estar en el camino Los archivos Tanto una casa de conocimiento Tanto cerca Pero solo No alcanzo La pensión me ofende Así que Puedo simplemente morir Como estudiante de las artes ¿Me entiendes? O sea Tan muerto A encerrar Tío Tan inútil eres Pero esto está cerrado Machote ¿Tú cómo lo ves? ¿Os entrará desde otra parte? No creo Bueno De momento No sabemos Cómo abrirle Ahí arriba También había Una habitación cerrada Y Temo que la llave Este dentro Quizá Aquí atrás No hay nada En serio Absolutamente nada Pues no Pues Me han tropeado Una humanidad No sé si Estos enemigos Tendrán una humanidad Para farmearla Pero Ya iremos probando Vamos a subir Por estas escaleritas Que es donde daba A donde hicieron sonar Nuestros amigos Esto Supongo que es como El sistema de seguridad Que abrirá esa puerta Y Alegría A ver Espero que no haya Muchos enemigos Veo una serpiente Veo dos Una tira magia Ah Vale No, no uso nada O solo una vez Está bien A ver Aquí hay un cofre Esto no lleva a ninguna parte Esto que es Esto es un cofre bueno El cofre tiene ¿Será la llave De De nuestro amigo? Vamos a comprobarlo Antes Antes de tocar A la palanca A esta Que no sé lo que hará Supongo No hará No hará Llamar otra vez ¿Verdad? Vamos a bajar ¿Cómo se bajaba? Espérate ¿Se bajaba? Un segundo Gente ¿Cómo se bajaba aquí? A ver Bueno, bueno Gente Lo siento Por el último corte Pero madre mía No sabéis lo que me ha pasado Gente He editado esto Porque esto era la alarma Y yo lo he vuelto a activar Como un subnormal ¿Eh? Y Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este corte? Os lo explico en un momentillo Digamos que En el corte Lo último que visteis A partir de ahí Se me corrompió la La grabación ¿Eh? El programa decidió No grabar bien Y ahí se quedó Y yo Pues Mientras pensaba grabar Avancé hasta la siguiente Eh Hasta la siguiente Hasta la siguiente hora ¿Vale? Pero que no panda El cúnico Gente Tampoco hice nada importante Recogí algún cofre Y tal Con alguna alma Y ya está Tampoco recogí Nada importante Ni nada ¿Vale? Simplemente fui explorando Fui con cuidado Y nada He vuelto Hasta aquí otra vez A ver este Que quiere salir He vuelto Hasta aquí otra vez Y nada Pues Vamos a continuar Porque vosotros no habéis visto esto Y creo que lo veáis Además vamos a ir más rápido Vamos a ir a saco Vamos a ir a dos manos ¿Eh? Tal que así ¡Bien! Ahí hay un objeto ¿Lo habéis visto? ¿Cómo se llega allí? Hmm No sé si Se han resetado Estos 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 ¿Cómo decirlo? Estos ítems Pero Parece Voy a intentar matar a estos Antes de que suban Da igual que me golpeé Sinceramente A ver Vale La verdad es que Si vas rápido Y sin entretenerte Por los pasadizos ¡Uuuh! No tardas nada En llegar a la obera Gente No La verdad es que no Entonces Vamos a subir por aquí arriba Y ¿Os recordáis que Cogimos una Bueno recordáis Si lo acabáis de ver Coño Que esto lo estoy grabando Un día después Que cogimos Una Llave Que era El extra De la prisión O algo así Pues la llave esta Abría esta puerta De aquí ¿Vale? Simplemente la abríais Y podéis continuar Vuestro camino Bueno Tenéis que tener mucho cuidado Porque esta zona Está llena de cabrones Por ejemplo Os pongo Un ejemplo Rápido De 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 No ha pasado nada Que no Pande el cúnico Como veis También me tiran flechillas Ah Me ha dado el hijo de puta Y como veis Esto es otra trampa Pero Muy bien Muy bien Pero loco ¿Por qué Apuntas y atacas Donde te sale De las pelotas? No sé Digo yo ¿Eh? Venga Joder No está saliendo Tan bien Como yo me inspiraba Aquí hay un amigo Que En serio No le he dado Tío Pero que Que cojones Acaba de ocurrir Eso nunca lo ha hecho Y aquí hay una serie De cabronadas Que son Bastante chungas Está allí el cabrón Bueno Vamos a pasar Porque No es realmente Necesario Me ha partido la cara El hijo de puta ¿Por qué no le doy? Tío Se vuelve Traslúcido Invisible No tiene materia ¿Eh? Desaparece En este Universo Y se va a otro Espacio Temporal Dios mío Que sin sentido Macho Bueno Pues le damos aquí Menos más Que no nos da Entonces Ahora vamos por aquí Y partimos La cara Vale Muérete ya Coño Podéis ir por aquellas zonas Pero por aquellas zonas Es una cabronada Porque si no matáis Estos enemigos Pues no paran de Sinceramente No me acuerdo De que estaba ese tío Ahí Uy Casi me ha dado otra vez Muérete Puto Estos enemigos Son muy duros Ya de por sí Y encima Buffados Pues mirad Mitad de vida Me ha quitado luego Y sinceramente Acabo de volver Y no me acuerdo Por dónde era Y os lo digo Completamente En serio No me acuerdo Me parece que era Por aquí A puto No Ahí no llegó Pero ahí sí Vale Hola ¿Por dónde era esto Loco? Es un puto laberinto Vale Cogí Yo creo que cogí Todos los cofres Hola No estás Flipando ni nada El tema es que Ahí abajo A ver si lo veis bien ¿Veis ahí encima De la estantería Hay un cofre Pero No quiero alegrarme A cogerlo Sinceramente Bien Lo que vamos a hacer Es venir por aquí Me parece que me he cogado camino Y no era este Era el otro Era el de abajo Pero siguiendo recto En vez de En vez de subir Era bajando Me parece Ahí está ¿Veis la puerta esa azul? Azul, sí La puerta esa con luz Ahí está Vale Vamos a ir Rápido Ahí Nuestro amigo ¿Veis el amigo? Bueno Mientras bajamos Y el tío Apunta como puede Vamos a tomar Un traguito De nuestro café Ay Hijo de puta Amado Ah Qué rico está el café Hombre ¿Dónde está el hijo de puta? Y todavía Todavía nos da aquí abajo ¿Sabes? Da igual Hijo de puta Y bueno Si seguís por aquí Rápidamente Está La siguiente hora Pues esto Tarde yo Veinte minutos O veinticinco Al menos Y aquí nos quedamos En el episodio O sea que vamos a continuar Continuar desde aquí Ay mía Me va a mover hermoso Cómo está el ambiente No quiero continuar recto Voy a continuar por aquí Que esto parece El camino principal Voy a ir por aquí Primero Si el arqueo No para de tocar las paldas Aquí Uy Un cofre Tú que eres Un cofre normal Ven Oh Un asco a loco ¿En serio? ¿No veis lo que pasa por explorar? Uy Otro cofre aquí Pero tú Amigote Eres un mímico Me ha dado solo una vez Está bien Tú sueltas algo seguro A esta Oh Qué cojonis Una espada Y un casco ¿De su cabeza? Era Bra Bra Algo así ¿No? Era la espada Bracamarte Encantado Loco Está encantado ¿En serio? Hostia Y Me ha dado Oh ¿En serio? Bastante malilla ¿No? Cabeza de monstruo Que recuerda Un cofre Del tesoro Se dice que Este antiguo dios Es un símbolo De la vergüenza Impuesto a un Clar Largamente Perdido Uy Eso lo han puesto junto Que fue enviado Al exilio Por el pecado De la codicia Puede aumentar Ligeramente La opción De absorción De almas Y el número De objetos Pero a cambio De soportar La maldición Del objeto Vale Pues no estaría mal Para farmear Esto Y el anillo Ahora que Otro cofre Este es normal Oh Este es de los tíos Esos Esto es como Un set De mago Ahí está Eh Pero es pesada Equipo Protector Para hechizados Más pesados E imbuido En magia A servicio Del sit Del descamado Es Es Incluso Más Protege Más Que la que llevo Yo Ojo Vamos por aquí Que parece También un camino Secundario Ahí atrás He visto La palanca Tranquilos Está lleno De libros Aquí ni nada Salvo este cofre Que es Un cofre Bueno Joder gente Nos estamos forrando En esta zona ¿No veis? Si no exploráis Y vais directamente A lo que Bueno Esta palanca Abría la puerta Esta Bueno A puerta Este pasaje ¿No? Por así decirlo Que se abría Toda esa Toda esa librería Están disparando Entonces Lo que vamos a hacer No sé si Por aquí he venido Y esto es un atajo No creo Esto parece que es nuevo Tranquilidad Oh Y faltaba también Hijo puta Del tío este Te va a Pasar Hombre Está arriba ¿No? Vamos a pasar Un poco Del arquero Aquí detrás De la escalera Ni nada ¿No? ¿En serio? ¿Hay otro mago? Estoy ya de los magos Gente Que no tenía ni idea ¿Dónde está? No Quiero Saber nada A ti ¿Dónde está el tío Que tira magia? Me estáis poniendo Nervioso Ay Creo que he hecho Su bailecito Sensual No me gusta No me gusta ¿Qué está ocurriendo? Es que Oigo un montón De enemigos Y no veo ninguno Este tío Lo ha bufado Vale Voy a ver Si allí Hay un cofre No Esta zona Está plagadísima De cofres Bien Vamos a continuar No le di A esa palanca Y Ahora iré Que no me Se me ha olvidado Gente Así me acuerdo A ver Por aquí se puede subir O se puede continuar Vamos a continuar ¿Vale? Eres muy pesado Me gusta esta arma Gente No sé Estar acostumbrado A armas tan cortas Todo el tiempo Se hace un poco Pesado ¿No? A veces Ah Pero si es un atajo Y se puede ir por aquí Vale Vale Si estamos yendo hacia atrás Mira esto también se ha abierto Que bueno Que bueno Que bueno No sé si nos persiguen No Vamos a seguir subiendo Un momento Esto parece El Eh Eh Despacito Despacito Que me cago en tal Vale Ah mira Pero hijo de puta ¿Dónde coño se va? Por allí se puede continuar Eh Pero que cojones Oh No, 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 no Oh Que hijo de puta Tío ¿Has visto lo que quitan Bufados? Eh He hecho un poco Mis click ¿No? Y he cambiado El escudo No debía cambiarlo Pero bueno Estoy cerca Joder Que cabrones Eh Yo vine con toda La buena intención Del mundo De saludar a los amigos Pero que cojones Con la silla Nada Ahí lo mismo Debería haberme defendido Ejemplo práctico Vale Vamos a subir El arquero está Ay mira El arquero está ahí arriba Vale Vamos a pasar un kilo Vale Pero ¿De dónde salió tú Cabrón de mierda? ¿En serio? Pero loco Si me están Agribiando aquí Tío Me he puesto en el peor sitio Del mundo No 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 Sube 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 Recupera tus almas Joder puta Te voy a reventar La puta cabeza Le ha dado tiempo Le ha dado tiempo A buffar a los enemigos No 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 tío ¿Qué cojones Me estás contando Loco? Me empuja Y el otro Me tira la magia Tío Pero bueno Tengo aquí mi café Y me tranquila Me está costando Os vais a cojar La puta silla esta Es la clave ¿Veis? En la silla Esa silla la han puesto ahí Para joder nada más Se gira tío Se gira No tengo esta mina Me cago en la puta Mira Pero quieres apuntar bien Con el puto arma Hijo de puta Apunta bien Con el puto arma Madre mía Tío Estamos Estamos apañados Mierda Esta no responde Me cago en la puta Que parío Ah Me dan Me dan En absolutamente Todas partes Me dan En absolutamente Todas partes Me dan Me acribían A hostias Me acribían Literalmente A hostias Gente Cada vez que venga Me Te pongas Donde te pongas Te revientan la cara No tiene más La cámara va a hacer Unas cosas más raras En esta esquina Que vamos Me he dio Absolutamente Todos los frascos De estos Vale Ahora Mi objetivo Prioritario Es Eso Conseguir Recuperar mis armas Porque son 50.000 armas Coño Estoy aquí Haciendo su normal Dame mis putas Almas Dame Mis putas Almas Dame mis Almas Bicho Dale coño Dale No se si Subirme la guante Estoy De aguante Malo 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 A ver Por aquí No se puede subir Le tenemos que dar la vuelta A la escalera El problema es Vamos a morir Tan fuerte Y tanto Que Como no Hay una trampa En el lateral No me puedo curar No me puedo curar No me puedo curar Ya me están disparando Es que faltaba Faltaba Que no te pudieras curar Estos aguantan Tres golpes Antes En cada puta esquina Hay un puto arquero Que os den por culo Hijos de puta Todo el rato Coño Que cansinos Que sois Copón A ver Ahora mismo Si pudieras hacer milagros Me podría curar Pero como no Pues eso Pues eso Hay las tubas De las flechitas ¿Verdad? Hay las tubas De las flechitas Vale Un momento Que yo mire Hace ya no se puede ir Aunque yo gire esto Pero lo donde Si puedo ir Es ahí arriba Ahí arriba Arriba Se puede continuar Hace ya Vale Pues ya se donde hay gente Lo que pasa es que no me quiero ubicar Tengo muy pocos frascos de estos Tengo una humanidad Pero me hace falta otra Tengo una humanidad Para avivar esta hoguera Voy a avivar la hoguera gente Porque lo veo necesario En esta parte Porque te dan hostias Pero hostias Como panes Pero por todos lados ¿Vale? ¿Sabes? Te regozan ¿Sabes? Es una cosa Y espera que no me maten Todavía No, no, no Y espera que no me maten Todavía Que hay arqueros Que vamos Que da gusto Que estamos Le vamos a dar la palanquita No avanzo Nada Uy Espérate que Que hay un Un mensajito Mensaje Mensaje No me digas Voy a Avivar Un momento ¿Dónde están? Dios mío Joder Si están abajo ¿No? Vale Primero Vamos a volvernos humanos Pero no Arrepentirme De lo que estoy haciendo Voy A Avivar Hueco Bien Y ahora Huey ¿Puedo invocar algo? O alguien Vamos a avivarla A ver Y vamos a subir de nivel Espera un segundo Aguante Voy a subir un aguante Que me veo corto de ¡Eh! Ha desaparecido Ha desaparecido Y todo por subir El puto nivel ¡Oh! Hostia Este tío parece Un bro de cojones ¿No? Bueno Si es una invocación De Que no es un jugador Ya tenemos Tendremos la oportunidad De Invocarlo Vamos a dar la palanquita Palanquita ¡Eh! Hay aquí un cofre Y no lo he visto Tío Estoy cegatísimo ¡Oh! Tenemos la llave de la celda Tenemos la llave de la celda Para salvar al tío este ¿Esto qué es? ¡Oh! Una niebla Y enemigos Un momento gente Quiero investigar Esto que parece pequeño Bueno Bueno En el siguiente Capítulo Vamos a ir despidiéndolo por aquí En el siguiente capítulo Voy a seguir Un cofre Ahí ¡Oh! Ahí está Joder Esto está llenísimo ¡Loco! Mira esto Esto es para saber si Hay vacío o no Y la altura que mide Aquí no se puede hacer nada A ver Vale pues Vamos a volver En el siguiente capítulo A salvar a nuestro amiguete Logan Menos mal que hemos encontrado Menos mal que No soy tan ciego Y termino por ver las cosas Porque si no ¿Cómo está el asunto? Bueno gente Lo vamos dejando por aquí Y en el siguiente capítulo Vamos a hacer cositas épicas A ver si no Lo vamos a pasar esta parte Porque está Esto No sé quién habrá enseñado esto Pero está tan bien diseñado Que desde cualquier parte Que te pongas Te van a curtir Los mostias desde lejos Bueno Nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao!